El compromiso de apoyar a las mujeres de Durango se cristaliza, tras llevarse a cabo la firma de convenio con el gobierno del estado y la banca Afirme, dando arranque al programa Hechos, donde el gobernador del estado, José Ispuro Torres, resaltó que la economía familiar se verá beneficiada con el programa de crédito a la palabra sin intereses para las mujeres emprendedoras. El compromiso de apoyar a las mujeres de Durango, de cumplir un compromiso que habíamos hecho en campaña, de generar un programa de crédito y aquí está la muestra de que cuando sumamos esfuerzos, todo es posible. En el marco de este evento, el mandatario estatal en compañía del secretario de Desarrollo Económico, Tomás Dávila Flores, directivos de Afirme, entre otras autoridades, se lleva a cabo la entrega de microcréditos que beneficiarán a más de 2.000 familias en una primera etapa, con un monto total de 16 millones de pesos. Por su parte, la directora de la banca Afirme, Ofelia Farías, señaló que se apoyará el desarrollo económico del estado con este programa de Hechos. Banca Afirme apoya los esfuerzos del gobierno estatal para el desarrollo económico, el cual es de vital importancia para el bienestar de sus habitantes. Hagamos de Durango el mejor lugar.